Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputados y compañeras diputadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que esta propuesta sea atendida de urgente y obvia resolución. La presente minuta remitida a este alto pleno deliberativo modifica la Constitución Federal respecto a la naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado, para denominarse Empresas Públicas del Estado, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a un carácter público para estar a servicio de la sociedad. Asimismo, no constituirán monopolios las funciones que el Estado mexicano ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, tales como la explotación de litio, el servicio de Internet que proveerá al Estado y a las actividades que realicen las empresas públicas del Estado. Estos cambios son fundamentales para preservar la seguridad, autosuficiencia energética de la Nación, asegurando que el servicio de electricidad se ofrezca a menor precio posible, evitando el lucro y promoviendo así el bienestar social de la Nación mexicana. La presente minuta garantiza la prevalencia de las empresas públicas del Estado sobre la participación de particulares en materia eléctrica, asegurando que su esencia sea cumplir con responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para todas y todos los mexicanos. No sólo se trata de redefinir la naturaleza jurídica de las empresas públicas, sino de establecer un marco que priorice la transición energética y el uso sustentable de los recursos disponibles. En un contexto donde la lucha contra el cambio climático es más relevante que nunca, el Estado mexicano se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar políticas científicas, tecnológicas, industriales que fomenten una transición energética efectiva. Es menester señalar que el Estado mexicano asumirá la responsabilidad de planear y controlar el sistema eléctrico nacional, garantizando que se asegure el servicio de electricidad a toda su cadena de valor. Este enfoque es clave para que no sólo se mejore la calidad del servicio, sino también para fortalecer el papel del Estado en la regulación de sectores estratégicos. Es por todo lo anterior mencionado que se desprende tratar del presente asunto con la premura que corresponde y se ha votado de urgente y obvia resolución, toda vez que su aprobación resulte en un beneficio directo a todas y todos los ciudadanos del Estado mexicano. Siendo que esta honorable legislatura, con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Federal, es competente para dar el trámite correspondiente. Es cuanto.